Hola que tal, cenoura aquí con otro video, esta vez trayéndoles otro sorteo de dos cuentas pero esta vez la dinámica va a ser un poco diferente de hecho lo primero es que todos pueden participar por las dos cuentas o sea no nada vas a poder participar por una sola cuenta sino puedes participar por ambas cuentas eso claro si te interesan las dos cuentas y bueno como siempre hasta lo último del video voy a mostrar las cuentas pero ahorita voy a explicar la dinámica que va a tener este sorteo la primera cuenta va a ser sorteada a través de una nueva plataforma esta nueva plataforma la encontrarás en la descripción de este video el link de la nueva plataforma estará en la descripción de este video ¿por qué esta nueva plataforma? por el hecho de que te permite varias submisiones o sea te permite tener como varios intentos pues esto es para compensar a las personas que más me sigan en otras palabras a los que apoyan más al canal esas personas van a tener más posibilidades de obtener esta cuenta y bueno aquí les muestro un poco de cómo se va a ver cómo van a ver la página esta página lo primero que les va a pedir es que estén suscritos al canal porque eso es una de las condiciones esenciales para poder participar en los sorteos entonces simplemente ustedes le pican al botón azul si ustedes ya están suscritos simplemente del botón azul les va a pasar a la siguiente pantalla y si aún no están suscritos del botón azul les va a pasar al youtube en donde ahí les va a preguntar de que quieren suscribirte al canal y ya le ponen que sí y ahora sí les va a dejar pasar a la siguiente parte la siguiente parte les va a aparecer así en donde tienen una forma de participar al suscribirte al canal tienes otra forma de participar al seguirme por twitch tienes otra forma al darle like a mi página de facebook y tienes otra forma al seguirme por twitter de todas maneras todas esas le puedes hacer clic ahí mismo ahí mismo donde te dice sigue por twitch le haces clic en donde dice xenoblor y te manda a mi canal de twitch y ahí mismo le pone seguir no cuesta absolutamente nada y listo ya está teniendo otra oportunidad para participar entonces al final varias personas van a tener cuatro formas de participar entonces básicamente esto le da más oportunidades a las personas que más apoyan al canal simplemente y bueno como estoy probando apenas esto pues obviamente también les voy a pedir a ustedes que de todas maneras dejen en este video sus comentarios de que quiero la cuenta de todas maneras por si las dudas por si al caso esta nueva página pues no funciona tan bien por si las dudas dejen en los comentarios que quieren la cuenta y de todas maneras pongan suscripción al canal déjenle like al video todo lo de siempre para que puedan participar en el sorteo y bueno como verán ahí dice que es la cuenta número uno o sea la mejor cuenta va a ser sorteada de esta manera entonces la cuenta número dos como la vamos a sortear pues vamos a sortearla de la forma tradicional pero debido a que por si las dudas vamos a dejar este video para la cuenta uno entonces vamos a agarrar otro video para que separemos las dos cuentas precisamente y bueno para que no influyan tantos comentarios en un video que ya sea muy visto voy a agarrar un video que no sea tan visto precisamente para que no obstruya con los comentarios de quiero la cuenta, quiero la cuenta entonces lo que vamos a hacer es de todos mis videos el que va a ser para la cuenta número dos o sea la cuenta pequeña nada más váyanse a este video de Smash Bros Ultimate este que ven en la esquinita ese va a ser el video que le tendrán que hacer click una vez que ya están ahí simplemente lo mismo de siempre ponganle like al video dejen su comentario de que quiero la cuenta número dos y ya a partir de ahí vamos a hacer el sorteo de la cuenta número dos y bueno ahora sí nada más antes de mostrarles las cuentas simplemente recordándoles que pongan habilitados sus suscripciones simplemente váyanse a su perfil váyanse a ajustes o settings dependiendo si tienen español o en inglés justamente están debajo del idioma háganle click ahí luego en la parte izquierda la cuarta opción historial y privacidad háganle click ahí de nuevo y aquí es donde tienen que tener estas cosas sin palomitas de preferencia quita las tres porque muchas veces también checo que le hayas dado like precisamente al video el sorteo será el día lunes 3 de septiembre a las 9 de la noche haremos un directo a las 9 de la noche estará empezando el directo pero el sorteo será 15 minutos después para poder esperar a que la gente llegue de todas maneras debido a la nueva página si funciona todo bien el premio se le entregaría no importa si la persona no esté presente pero por ejemplo la segunda cuenta si tiene que estar presente la persona y en caso de que no funcione la página para poder dar la cuenta entonces también tendría que estar en directo la persona pero bueno ahora sí vamos a ver las cuentas de una vez esa es la cuenta número 1 se fijan ya está en fase 60 y está en fase 30 de el mundo de GX y no tiene a los personajes de nivel 45 de hecho creo que lo último que desbloqueó fue a Esparroba no tiene exactamente de nivel 1 pero creo que ya los demás tienen al nivel máximo si no mal recuerdo 45, 45 40 algunos tienen 40 esa persona jugaba mucho pero al final ya decidió dejarlo antes que se me olvide esta cuenta es de Emanuel Montero que me contactó por Messenger de Facebook muchísimas gracias por la cuenta pero bueno déjeme nada más mostrarle uno de los decks más poderosos que tenía bueno antes de que se nerfearan otros decks por supuesto uno de los decks más poderosos que tenía era el de Héroe del Destino tiene a los 3 héroes enmascarados y los 3 cambios de máscara por supuesto y bueno como verán aquí también tiene 3 agujeros de trampa exclusa pero bueno vamos a ver que es lo que tiene de cartas favoritas tiene 2 canadias tiene 2 ciclones del cosmos tiene 3 agujeros de trampa exclusa tiene 3 muros de espejo tiene 2 esferas curivos tiene 2 calis y tiene 3 paredes de irrupciones tiene muchas cartas muy buenas obviamente como dije dejó de jugar un muy buen tiempo creo que tiene como 2 meses que no juega entonces obviamente las últimas cartas no las tiene pero de las pasadas tiene casi todas y casi todas por 3 así que es una cuenta muy muy buena y como dije tiene algunas gemas por agarrar debido a que pues justamente algunos personajes los tiene bajos de nivel muchos los tiene sin subir al 45 y por ejemplo Sparroba la tiene en nivel 1 así que si tiene muchas gemas por las cuales sacar pero bueno de todas maneras de base tiene 2000 gemas y no nada más eso sino que cuando me metí para ver la cuenta me apareció esta pequeña pantalla que es bonus del usuario que regresa para que vean que si la persona si lo dejó de jugar un buen rato y al parecer te van a regalar 300 gemas en total bueno no de hecho creo que son 330 gemas más bien en total son 330 gemas por todo el mes y aparte dos tickets SR y un ticket UR entonces está muy buena todas esas recompensas que te dan gratuitamente nada más por estar haciendo login en la cuenta entonces de que vas a tener muchas gemas en esta cuenta las vas a tener y bueno creo que aparte tiene algunos tickets sin agarrar ah bueno pero son tickets SR y R ok por eso no hay tanto problema por si alguien quiere alguna SR que le haga falta pues ahí la puede agarrar fácilmente pero bueno vámonos a la cuenta número 2 y bueno esta es la segunda cuenta muchas gracias a Marco O'Brien que me contactó desde Facebook para darme esta cuenta también tiene un canal de YouTube ahí lo dejaré en la descripción de todas maneras y bueno esta cuenta no tiene tantas cosas de hecho creo que la agarrado como cuenta secundaria porque si se fijan aún ni siquiera ha llegado a la fase de T30 que es cuando se desbloquean los duelistas de nivel 40 en el portal y creo que de GX casi no tiene nada pero bueno también eso quiere decir que tiene muchas gemas por adelante y tiene muchas gemas por agarrar de hecho es más creo que ahí están aquí las clientes de la caja si ahí están las clientes de la caja y aparte también creo que tiene un montón de tickets de gemas si tienen los tickets del mundial y si si tienen tickets del mundial así que ahí puedes agarrar lo que tú quieras lo que más te guste puedes agarrar puedes agarrar el ciclón puedes agarrar la esclusa puedes agarrar lo que desees si quieres un babuino pues agarras el babuino entonces si básicamente era una cuenta secundaria que pues ya no lo va a usar entonces la quieres sortear entonces si para cualquier persona que simplemente no quiera empezar desde cero el juego esta es su cuenta ya saben cómo participar simplemente váyanse al otro video que está que está en la descripción de este mismo video y ya es otro video ya pueden dejarle like y comentar en él para poder participar por esta cuenta obviamente yo creo que habrá menos gente pero de todas maneras todas las personas pueden participar por ambas cuentas pero bueno esas son las dos cuentas que tengo por el momento todavía me queda una cuenta más pero esa ya la sortearé después sirven también para que estén atentos al canal y bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver el video recuerden darle like si te gustó y no olvides suscribirte al canal y compartan este video con sus amigos para que también tengan posibilidades de ganar sus cuentas nos vemos en la próxima bye chau